Vamos a charlar un poquito con Sebastián Washington Abreu. Hola, Seba, querido. ¿Cómo te va? Buen día. Fablin, ¿cómo andamos, bestia? ¿Cómo andas vos? Estás en Minas Gerais, equipo número, ¿qué? ¿30? ¿Puede ser? Equipo número 30, exactamente. En realidad estoy en la localidad de Minas Gerais, que es la región, está Belo Horizonte también dentro de la región, pero después estoy en una ciudad que se llama San João del Rey, que queda a 160 kilómetros de la capital de Belo Horizonte, y bueno, acá está el club de Atrechi, Atrechi Club de San João del Rey, donde después de 51 años va a jugar en primera división. ¡Qué gran! Entonces, bueno, hay todo una... Hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? De emociones y, bueno, historias. Uno apenas llega, la gente empieza a decir, bueno, yo estuve cuando inició todo esto, y lo que nos costó, y el sufrimiento, y, bueno, mucho tiempo siempre golpeando en la puerta sin poder subir. Más que antes, son 51 años. Hay gente de 50 años que no vio el equipo en primera división. Entonces, ese 28 de febrero, este próximo va a ser un día histórico, y bueno, uno poder participar de estas lindas historias, de poder quedar dentro de la historia como el primer partido en primera división, en un lugar donde te quieren, porque uno siempre parte de la base de que... No es solo que uno ama el fútbol y tiene la pasión por seguir jugando y hace todo lo que corresponde para poder estar a la lectura, sino que también depende de que te quieran. Obvio. No es solo que uno quiera. Y cuando encontrás de que uno quiere y te quiere, se da la conexión y ya. Totalmente. Bueno, va a ser difícil en media hora tratar de explicar un poco la carrera de este señor. 30 equipos, 44 pirulos, pero está hecho un pibe, no tiene una cana. Más de 400 goles, pero vamos a ver si podemos contar un poquito más y podemos profundizar acerca de la vida de Seba Abreu. Y sin Carmela. Y sin Carmela, esa es la clave, sin Carmela. Sin Carmela. ¿Te ven lo envidioso y dicen, ah, cómo le está dando a la Carmela? No, papá, es mate y alegría. Qué grande. Las canas demoren. Si con mate y alegría yo no tengo cana, mañana arranco, Seba, ¿eh? Bueno, el tema es que después de una cierta edad, ya los bicis entalados son difíciles de sacar. Qué lindo, qué lindo. Escuchame, vos que es un tipo alegre, te quiero hacer una pregunta diferente, distinta, voy a salir un poquito. Ya que es un tipo alegre, ¿sos un tipo de llorar? ¿Llorás vos seguido o no? Soy muy, sí, soy de emocionarme mucho. Mirá. Pero de cosas simples, tampoco tiene que ser algo muy grande, sino de detalles, por ejemplo, estar mirando estos programas de televisión donde acompañan las historias de ciertas personas con ciertas dificultades, con que la luchan, que la pelean, que no tienen nada, que no tienen nada, uno no tiene el conocimiento, o no los conoce, o no tuvo nunca la idea de la historia. Y cuando la empezás a ver, ya empiezo a moquear y a lagrimear. Y bueno, es parte, creo que también es parte de, que dicen que con la edad, uno se va ablandando más. Obvio. Y va encontrando ciertas cosas que a los 25, 30, le parecía una boludez, empieza a encontrar otro sentido más grande y por eso termina generando esas emociones. Estamos hablando con Seba Abreu en esta especie de sin cassette que vamos a hacer una vez por semana a través de Planeta 947. Y le quiero preguntar a Seba, sacando Uruguay, de todos los países que viviste, ¿cuál es el mejor para vivir justamente? Para vos. Es donde puedas ganar. ¿Cómo es eso? Sí, porque muchas veces me han dicho, pues estuviste en Culiacán y nombrás a Culiacán como uno de los lugares que te gustaría volver. Y lo que pasa es que no fue bien. Entonces en los lugares que te va bien deportivamente te queda la imagen de que la ciudad es linda. No puedo ser turista. En esto, capaz que voy a Nueva York y perdemos todos los partidos en el equipo Nueva York y te digo, no, la verdad Nueva York es una cagada. Muy buena. Muy buena esa percepción que tenés, diferente. Claro. Y bueno, y los lugares que me quedan grabados son los que deportivamente me fue bien y a partir de ahí disfrutás el día a día, disfrutás del entorno social. Todo hace, para mí, obviamente estoy equivocado, no tiene que ser así. Esta es parte de la enfermedad que el fútbol te da. Cosas lindas y otras que te bloquean para poder disfrutar de la vida de otro aspecto. pero bueno, el ganar y que te vaya bien hace que uno disfrute todo, el entorno, la vida social, el relacionamiento. Entonces, por eso Río de Janeiro, Buenos Aires, Rosario, lo que es en México, son lugares que uno los tiene, la Real Sociedad, en España. San Sebastián es hermoso. San Sebastián. Entonces son, y aparte, increíble, es así, a veces hasta ni nombro como pasó ahora con la Real Sociedad, ni te nombro la ciudad, te nombro el equipo, porque va todo, va todo relacionado. Pero bueno, he tenido el privilegio y la bendición de, gracias al fútbol, de conocer cultura, conocer idiosincrasia diferente, sistemas tácticos, estilos de juego, entrenamiento. La verdad que si no hubiera sido por el fútbol, claramente que mi vueltita hubiera sido Paraguay, Brasil, Argentina, y capaz que con mucha suerte, porque me fue bien en el año, en el laburo que tenía, te meto un Brasil más al norte, arriba, con mucha furia, pero más de eso no iba a poder, porque obviamente las condiciones eran totalmente diferentes. Mejor club y mejor compañero que tuviste en esta larga trayectoria que tenés, Seba, con 30 equipos. Ah, pues pasa que bajaste 30 equipos, sacá la cuenta de la cantidad de compañeros que tuve y la cantidad de equipos y que no hay uno ideal. Yo qué sé, capaz que si hubiera estado en el Barcelona, en el Madrid, en el Manchester United, digo, bueno, ahí está todo, ¿no? Pero he tenido equipos buenos, lindos, con momentos también, porque todos me hablan, yo siempre, viste que el mundo del fútbol, creo que el mundo en general, vivimos el ayer y el hoy, y el antes de ayer ya no sabemos, no nos acordamos mucho y no lo tenemos en cuenta. Y todos me hablan y me dicen, oh, ¿cómo te fuiste de River? De la manera que te fuiste, todo, pero no es, no se confundan, no es este River. Claro, en este River meto una carpa en medio del monumental y no me sacan ni que venga pero en aquel momento el tsunami estaba ahí justo dentro del monumental, se llovía en los pasillos del monumental, se estaban por cagar los ventanales, la concentración, cuatro meses de sueldo atrasado, las canchas no se hicieron quemadas porque no había para pagar el agua para el riego, entonces había dificultades, hay que hacer un poco el viaje al pasado, entonces digo, está bueno haber podido salir campeón en esas circunstancias porque honraste la historia de ese club desde lo deportivo, por más que a nivel de dirigencia no estaban a la altura de lo que era River, pero indudablemente de que uno ha podido experimentar diferentes aspectos y por eso hay clubes San Lorenzo, River, Rosario Central, Real Sociedad, América, Cruz Azul, Tigre, Monterrey, Botafogo, Gremio, te nombro esos clubes que tienen para el futbolista y vuelvo a lo mismo y voy a ser monotemático pero es mi vida, infraestructura, condiciones, las canchas muy buenas, gimnasio, todo el soporte de logística, desayuno, almuerzo para todos los días para poder tener ese... me genera la felicidad en un club. Claro, claro. Normalmente los clubes grandes salvo alguna excepción, obviamente nacional, los clubes grandes salvando alguna excepción como esta que te conté en el 2008 con River, tienen esas condiciones y uno se siente a pleno como futbolista porque acá te tenés que dedicar solo a rendir y poder mejorar día a día. Pero esto es sin cassette, Seba, de alguna manera lo unumorada decimos sin café pero es una especie de sin cassette, entonces vos tenés que decir por ejemplo ¿hay algún club que te hayas arrepentido de haber ido? Porque llegaste y dijiste no, esto no es lo que yo quería, me mandé una cagada, acá no tiene que haber venido. Sí, a Figueirense de Brasil. Mirá, ¿por qué? Porque no tenía que haber ido. Estaba muy bien en Botafogo, entran esos dilemas tradicionales que uno los termina ganando a esa pulseada pero como que no tenía no tenía ganas de discutir, no tenía ganas de pasar mal un momento porque había interpretado que me había ganado el derecho deportivamente en el club y bueno, y llegó un entrenador Osvaldo Oliveira donde claramente él quería traer otro delantero pero había que buscar la brecha para poderlo traer. Y ahí me... Y había terminado ese torneo, el torneo estadual, y había terminado siendo el goleador y jugando la final y obviamente con continuidad. Terminando ese torneo él me plantea de que de que iba a traer otro delantero y que iba a tener pocas posibilidades y que bueno, que lo analizara porque yo estaba en la selección. Dándome a entender como que que viera a haber de buscar otro club porque capaz que va a llegar otro técnico va a llegar otro nueve que voy a jugar poco y que como estoy en la selección no quiere ser causante él de que quiera fuera del mundial. Y la verdad, como vi de que no había una lógica deportiva pues si venís siendo el goleador del campeonato o hasta la final del campeonato no hay mucho argumento futbolístico como para como para que te lo digan y no quise entrar a discusión porque ya veía de que no había esa química. me aparece esta posibilidad de ir a Figuerense y la cagué la cagué porque ahí donde uno empezó a investigar mucho más en profundidad los detalles mínimos de cada club. Está bueno eso. porque a veces a veces te quedás con que te llama el técnico te llama el presidente te llama el gerente deportivo y listo. Y no y a veces hay que levantar un teléfono el típico off the record y algún conocido siempre hay que tenía que escuchar no venga porque es una cagada totalmente bueno y llegué llegué y como era un como era un equipo que estaba un empresario importante de Brasil y estaba metido llegué y me encontré con un plantel de 48 futbolistas ya a partir de ahí que barbaridad se podría imaginar había que hacer dos turnos para entrenar los que estaban en el segundo turno ya sabían que no tenían ninguna chance entonces entrenaban por entrenar solamente para para completar el horario entonces se perdía la competitividad se perdía se perdía esa posibilidad de querer ganarle el puesto al que estaba jugando bueno y después se empezaron a desencadenar situaciones de los que eran representados por el empresario jugaban y los que no no y cuando quise acordar a los 15 días dije que cagada te mandaste la cura ahora bueno ahora hay que meterle hay que meterle el pecho a las balas indudablemente que no no había armonía de ningún aspecto para que eso funcione entonces bueno claramente fue una no que me arrepiento sino que aprendo o aprendí a evaluar mucho más detalladamente las posibilidades que se te van que se te van presentando porque creo que el tenerlas uno no las busca y no las quiere pero después que las tenés está bueno porque son experiencias a veces cuando no las tenés viste cuando hablan de los técnicos y lo que pasa es que nunca viví una experiencia peleando el descenso está buena está buena vivirla porque después vos te vas haciendo vas haciendo esa caparazón vas haciendo esa piel gruesa y después ya tenés todas las experiencias de vida como para saber cómo uno tener que presentarse ante la situación y cómo poder lidiar con ese problema vamos de lado para otro entonces ya dijo que Figuerense fue un lugar donde se arrepiente de haber jugado pero también te quiero preguntar de otros temas por ejemplo no me arrepiento digo de habernos hecho una buena elección ok listo quedó claro entonces la elección no fue la correcta es verdad que si uno va a comer un asado a la casa de Abreu primero se come sin plato o sea la tabla con tenedores y uno no se puede retirar de la casa de Abreu hasta que él no diga terminó el asado ¿te puede decir? no vamos ponernos en contexto en aquel momento estaba chiquito el espacio entonces no daba para plato y cubierto no daba porque no había que ser por turno también verdad verdad entonces era picado ahora las cosas han ido cambiando obviamente gracias a Dios y bueno hay un espacio mayor bien entonces a mí en realidad me gusta sentado con plato tabla ensalada perfecto comer bien lo que sí si venís no podés venir con horario bien bien me voy cuando vos me decís cuando vos decís listo nos vamos no cuando la reunión te avisa bueno se llegó al final nos vamos todos está bien pero eso de venir y comí bueno no que me tengo que ir salvo un compromiso inevitable o algo algo familiar que vos decís bueno surgió pero si no que venía a zafar de la cena hijo de puta no venía a compartir claro venía a compartir y bueno a veces lo que pasa lo que pasa que a veces claro en la euforia del asado los tambores un vinito más un vinito menos a veces se va se va un poquito el horario pero bueno yo trato de que cuando se hagan es para disfrutarlo realmente y que quede el recuerdo y no que pase a ser un asado más sino que que tenga ese ese condimento especial y si no va los asados se van un poquito largo pero no se ve nos cagamos la risa se toca los tambores se cuentan anécdotas se habla de la vida pero tampoco es todo el tiempo te da como para poder tocar todo si no eso es lo típico de hablar se comiste tomaste una copa de vino tomaste el helado y te fuiste a la una te fuiste y claro entonces se pierde la parte linda del asado que no es solo comer sino hay otras cosas completame la frase jugar un mundial es recibirte de futbolista profesional que bueno que buena frase así es si es el sueño el sueño que todos queremos y que pocos pueden que lindo que bien que lo que lo resumiste que que opinión te genera porque creo que algo leí la la decisión lamentable que tomó el morro el morro García que te genera a vos esos momentos de soledad y de tristeza del futbolista que a veces quedan solitos a vos que te pasa por la cabeza con esto se va si en eso hay que hay que tener cierto cuidado no porque por ahí empezamos a a uno opinar a esterilizar lo que piensa y a veces hay que hay que ponerse en el lugar de la persona de lo que le lo que le toca vivir claro yo en este caso por ahí en este caso por ahí me tomé ciertas atribuciones de poder opinar un poquito más porque justo estaba con la persona soy muy amigo de Luis Crisi es la persona que se puede decir era el empresario pero no empresarios pero si le ayudaba en todo lo que tenía que ver con los temas los contratos y estaba muy al tanto porque justo estábamos juntos en 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 la misma torre en Punta del Este entonces todos los días bajábamos y todos los días la conversación es tengo que buscar una solución porque el morro la verdad lo están tratando para el orto lo están haciendo lo están haciendo entrenar aparte no quieren no quieren dejarlo ir porque hay un 50% del pase que pertenece a Atena de San Carlos entonces quieren quieren sacar un dinero y va a tener que si no de esta manera va a tener que seguir entrenando cinco meses hasta que quede libre de esta manera pero las declaraciones que salieron desde el lado del del presidente sí señor de Mansur sí entonces eso eso lo tiene lo tiene más el nacional que lo quería con lo que él amaba nacional y la posibilidad de volver a Uruguay y estar cerca de las hijas entonces claro la familia está siempre está la familia los amigos también pero no es lo mismo que estén cuando vos estás en el mismo país a que te agarres fuera de tu país y tener esos picos y tener esos picos de soledad donde la cabeza está mil y donde pensás mil cosas entonces uno lo único que aspira ahora con esta lamentable situación es que los clubes en todo su desarrollo que tienen puedan incorporar yo sé que algunos los hacen otros no porque lo ven como un gasto y no como algo positivo empezar a incorporar al psicólogo social no al psicólogo de hacer el jugador más fuerte mentalmente para que gane una pelota dividida o para hacer un grupo más fuerte para salir campeón eso puede existir o no yo estoy hablando más del psicólogo social que pueda atender las particularidades y los detalles personales de cada futbolista que no todos los pueden esterilizar no todos tienen a veces esa personalidad de abrirse y creo que el hacer ese nexo con el profesional en el día a día conocerlo tener un trato generar esa confianza puede ayudar a disminuir esos porcentajes de tristeza de angustia de depresión y obviamente ayudar a que las personas puedan mejorar y no terminar en desenlaces negativos eso es lo único que uno aspira que esto pueda que pueda servir y que no quede como algo como algo pasajero con todo el dolor que nos genera porque bueno el que tuvo cierto contacto con el morro como que te toca directo en el alma y obviamente el pensar en las hijas bueno todas esas cosas te generan una angustia una angustia muy grande y mucha tristeza tenés 44 pirulos seguís jugando estás en Minas Geray vas a jugar en tu equipo número 30 pero ya pensaste que va a ser post fútbol en algún momento lo tenés que pensar o no pensás y vos querés seguir jugando ¿hasta cuándo? no es que a ver viste cuando viste que en la viña de señora hay de todo entonces están los criticadores profesionales y después está la gente positiva que lo ves desde el lado que tiene que ser y yo ya empecé a hacer la transición ahora no existe no existe quien te indique cuál es la transición correcta total cuál es la transición entonces empecé a hacer lo que fue esta parte de entrenador jugador ya proyectándome para el día de mañana ser entrenador pero ya ya que se me presentó la oportunidad vivenciar cosas desde el lado del técnico estar en los medios estar en los medios de comunicación conducí un programa de televisión trato hecho en el canal 12 Uruguay también en un programa deportivo y fui llenando espacios pensando en el día de mañana cuando ya no tenga que levantarme de temprano a entrenar cuando ya no tenga que estar tomando mate mirando videos del equipo rival para sacar provecho como futbolista con esa adrenalina del futbolista y decir mira por este lado le puedo ganar la defensa ¿por qué? porque hace mucho hace demasiado exagerada la cobertura entonces le puedo comer la espalda cuando no tenga esas cosas que yo sé que va a haber un 30% dentro de mí que va a quedar un vacío que no lo va a poder llenar nada nada ni viajes ni asado ni auto ni ropa no va a haber nada entonces tratar tratar de por lo menos la cabeza tenerla ocupada positivamente y tenerla ocupada positivamente es este camino que inicia ahora en donde bueno estoy haciendo polifuncional multifacético y tratando obviamente de que cuando diga bueno hasta acá llegó el jugador ya al otro día diga bueno me tengo que levantar porque tengo que hacer esto me tengo que ir a tal lado estar activo estar vivo sentirte que la cabeza está ocupada porque creo que eso también va a evitar algo importantísimo que suceda en los futbolistas que es la depresión después de dejar que también es otro tema tabú que hay que saberlo que hay que saberlo manejar que te puede respaldar con profesionales también pero respaldarte para que te ayuden a abrirte y poder obviamente encontrar un camino porque muchas veces te dicen hay que prepararse para el retiro y no existe no hay no hay preparación para el retiro no hay una dosis si lo que hay anticipación a situaciones que vos obviamente te podés adelantar para que no te sucedan y eso es lo que uno trata de hacer escuchando mucho a compañeros que ya dejaron y que vivieron ciertas experiencias pero lo más lo más gracioso de todo es que los que no jugaron el que no jugó nunca te dice está loco ¿cuándo vas a jugar? basta dale lugar a los pibes entonces y los que jugaron que ya no están jugando te dicen loco dale hasta que hasta que no puedas más que no hay cosa más linda disfruta entonces bueno uno trata de escucharlos todo el día después mientras que seguís jugando y bueno obviamente también la autocrítica individual es decir bueno todavía estoy físicamente apto para poder responder dentro del campo de juego dentro de mi característica listo eso es lo primero que uno tiene que tener porque estar arrastrándote o estar abusando del nombre y estar solo sentado en el banco y no jugar nunca y no participar bueno no ha sucedido a lo largo de estos casi 26 años de carrera y en este tramo final no creo que suceda así que voy a retirarme como siempre lo soñé arranqué jugando y quiero retirarme jugando no cumpliendo una fase motivacional dentro de un grupo sino también siendo productivo donde más uno disfruta que dentro de la cancha qué interesante lo que decís Seba qué interesante qué crees que le diría al tipo de 44 el Sebastián Abreu de hoy al pibe de 14 15 cuando arrancaba imaginate un hipotético diálogo y tenés aquel Abreu chiquitito de 14 15 años qué le diría al hombre de 44 tené cuidado que a los 21 años te van a querer cagar con el porcentaje de un pass le dé bien todo lo que firmás no confíes demasiado mirá vos y te pasó entonces porque está claro que si lo contás es porque te pasó bueno es lo que hago conmigo ahora no se lo estoy diciendo a la Abreu de 14 15 años pero se lo estoy diciendo a Dieguito Abreu de 17 que lea todo que lea que pregunte que averigüe que se haga valer que respete sus derechos que confíe pero que siempre confíe más en él que en los que están alrededor porque en el ambiente del fútbol lamentablemente la palabra la confianza cada vez hay menos entonces uno no perder su esencia pero está en alerta porque si no pasas a ser el bueno pelotudo está clarísimo está clarísimo se va a la última obviamente ya te han preguntado tanto acerca de los goles de los penales picados que tratamos de ir para otro lado conocer un poquito más la persona pero si el día de mañana dentro de 200 años escriben un libro de fútbol y ponen Sebastián Abreu dos puntos que te gustaría vos que diga ahí al lado de tu nombre la verdad que cada vez que me hacen esa pregunta tiene un lindo fundamento de saber cómo te van a visualizar dentro de muchos años y lo único que espero es que miren las estadísticas y digan bueno fue un goleador de los futbolísticos fue un goleador 432 goles oficiales ya está con una cantidad de goles que indudablemente el que vaya a leer va a decir bueno no sabrá fue un goleador como por ejemplo yo que sé uno mira mira Artime de los de los de Nacional no Morena la época de de acá de Uruguay mirá los goles que hicieron mirá los goles que hicieron sin saber muchos no en mi caso pero muchos generación joven de ahora sin saber las características leen y ven las y ven las estadísticas y dicen este fue un fue un delantero terrible goleador está muy bien quedó claro Seba gracias suerte rompe la Minas Gerais y te escucho muy bien hablar en portugués se nota que estás bien con el portugués son muchos años aparte aparte después que ya estás en Brasil y generas vínculos no dejás de hablar portugués siempre hay alguien que te está llamando algún amigo algún conocido entonces bueno vas despuntando el vicio de no perder de no perder la práctica y aparte que a mí que me gusta hablar poco imagínate si no puedo hablar portugués me enloquezco imagino un beso grande Seba gracias como siempre dale Poblito las órdenes